Comenzamos con The Light. El central holandés de 19 años pasó el reconocimiento médico con la Juventus para después oficializar el fichaje. Firmará hasta el verano de 2024 a cambio de 75 millones de euros más 10.5 millones en variables. The Light ganará 12 millones por temporada. El joven central reveló por qué se decidió por Juventus y no por el Barcelona. Me encanta cómo defienden los italianos y tomé una decisión basándome en eso. Muchos de mis modelos y referencias pasados son italianos. Fue una decisión difícil. Declaró, con tan solo 19 años le queda un futuro impresionante. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de One Football. Te dejo el link de descarga en la descripción. Por su parte, el Atlético ya cuenta con Trippier. El jugador de 28 años ya entrenó con el equipo de ayer. Esta mañana fue presentado y portará el dorsal 23. El lateral ya jugó en el estadio del Atlético en la final de la Champions. Es internacional absoluto con grandes cualidades defensivas. Por su parte, Mario Hermoso también fue presentado esta mañana. El defensa central tendrá el número 22. El Milan pregunta por Luka Modric. El croata vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes y el último equipo en interesarse ha sido el Milan. El interés es real. Incluso agentes del equipo italiano se han puesto en contacto con su representante para ver su disponibilidad. A sus casi 34 años de edad, su valor de mercado es de 20 millones de euros. Si James Rodríguez no consigue equipo en los próximos días, se tendrá que poner a las órdenes de Zinedine Zidane en 10 días. El Real Madrid no descarta quedarse con el colombiano para probar suerte una vez más. Te dejamos la pregunta del día. ¿Qué harías con James Rodríguez? ¿Cederlo? ¿Venderlo? ¿O que se quede? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Real Madrid pide como mínimo 80 millones de euros por Gareth Bale. A pesar de que no entran los planes de Zidane, no va a regalar ni tampoco malvender al galés. El Tottenham solo está dispuesto a pagar 60 millones, por lo que el Madrid quizá termine cediendo, ya que su salario es el más elevado de la plantilla. Everton está interesado en el delantero de la Juventus, Mario Mandzukic. El club inglés está esperando a ver si el jugador entra en planes de Mauricio Sarri antes de intentar hacer una oferta. El Kip publicó en su página web la razón por la que el PSG rechazó la oferta del Barcelona, quienes ofrecían 40 millones de euros más Coutinho y Rakitic. Según este medio, el París no está interesado en ambos jugadores y prefiere el dinero en efectivo. Esta propuesta la considera como un muy mal negocio, después de que fue rechazada. El Barcelona intentó ofrecer a Dembélé en vez de Rakitic, pero la llegada de De Jong hace más realista que Rakitic termine marchándose. La idea del Barcelona es intentar pagar la menor cantidad de dinero. Prefieren ofrecer jugadores que probablemente no vayan a usar. De momento, no solo son rumores. El club catalán no ha confirmado dicha oferta. Ole Gunnar lo tiene claro sobre el futuro de Paul Pogba y así se lo ha hecho saber a los mandatarios de Manchester United. Quieren construir una plantilla alrededor de Pogba, por lo que no tienen ninguna intención de venderlo. Es por eso que siguen firmes. No aceptarán una oferta menor a los 200 millones de euros por él. Es la estrategia para que el Madrid lo descarte y se enfoque en Christian Eriksen. Por su parte, Juventus no le queda mucho dinero con el fichaje de The Light, así que sus posibilidades de salir son bajas. Daniele De Rossi, exjugador de la Roma, está muy cerca de firmar por Boca Juniors para una temporada. Después de ahí, su intención es prepararse para ser entrenador. Ernesto Valverde ofreció las primeras declaraciones sobre sus fichajes. Son tres traspasos importantes, cada uno en su estilo. Espero que De Jong nos dé frescura en el centro del campo. Es un proyecto de futuro con años por delante. Neto es un portero experimentado, un seguro en la portería. Griezmann es un jugador más asentado que De Jong, con mucha experiencia. Tiene que rendir desde ya, aseguró. El Barcelona hizo oficial el fichaje de Cucurela por 4 millones de euros. Sin embargo, ahora sus intenciones son venderlo al Getafe por 8 millones, más 12 en variables, según informa el diario Go. Terminamos con Samuel Umtiti y Anton Griezmann, los nuevos actores de la serie Stranger Things. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Nos vemos en nuestras redes sociales.